Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial. Espero que hayan tenido un día maravilloso, un fin de semana maravilloso también. Muchos países celebraron la independencia, tal fue el caso de México, El Salvador, Guatemala, Honduras, etc. Y pues bueno, hubo muchas fiestas por doquier. Y hablando de eso, ¿verdad? Quiero comentarles un poco sobre... ¿Ustedes creen que es conveniente hoy en día, por cómo están las cosas, hacer fiestas grandes, hacer reuniones, hacer así, algo masivo, no? Me refiero a eventos multitudinarios, eventos múltiples donde hay cientos o quizás miles de personas simultáneamente. ¿Creen ustedes que es conveniente? Yo tengo mis dudas, sobre todo porque el COVID, yo no tengo miedo al COVID, mucho menos a la muerte. Es parte de la vida, ¿no? Pero hasta cierto punto, como que es un poquito, pienso yo, un poquito irresponsable estar involucrado de lleno en actividades así, de grandes, ¿no? Porque sobre todo porque al final de cuentas, quien paga el precio, pues uno mismo o sus seres queridos. Y pues bueno, precisamente estamos en una época de pandemia. Está el COVID a todo, a su máximo apogeo. Parece que esta nueva faceta del COVID, que ya ni es tan nueva, ya tiene varias semanas o meses quizás, parece que viene a arrasar con lo más cruel y despiedado. De hecho, se sabe que los más afectados hoy en día son los niños. Yo en lo personal siempre he dicho, ¿no? No pudieron acabarse a nuestros ancianitos porque se toparon con Robles, con viejitos fuertes. Mi viejita de 87 años sobrevivió al COVID. Quedó, gracias a Dios, pues con un par de secuelas, pero nada que no se pueda superar. Y pues gracias a Dios ella está vivita para contarlo. Y así hay muchas personas mayores que han vencido esa plaga. Hay otros que son más jóvenes y no lo lograron, ¿no? Les tocó fallecer los pobrecitos y pues que en paz descansen y que Dios los tenga en su gloria. Pero el tema del COVID es bien delicado y justamente un caso que me llamó la atención fue, ocurrió el 10 de septiembre, hace un par de días. Es el caso de un hombre de origen estadounidense, se llama Richard. Este individuo, él iba manejando como loco. Él se tiró la luz en rojo y un patrullero lo vio, lo empezó a perseguir y el tipo se tiró otra luz en rojo en la persecución, iba manejando 80 millas por hora. Finalmente, cuando el patrullero se dio cuenta que el tipo no iba a parar, pues pidió refuerzos. Y ustedes saben que aquí es cuestión de minutos para que todo el cuerpo policial de una ciudad o de condado llegue a la carga, ¿no? Y en cuestión de minutos el tipo estaba rodeado, completamente acorralado, lo rodearon por completo. Y el tipo no se quería salir del vehículo. Pero el tipo puso resistencia, el tipo se negó rotundamente a salir y de hecho una patrulla se le estacionó enfrente y el tipo aceleró. Y cuando ya faltaban como dos o tres metros para impactarla, el tipo paró y fue cuando se entregó y lo arrestaron. Pero el oficial dice que él pensó que le iba a dar con todo, se venía con todo a pegarle a la patrulla, ¿no? Y el tipo se entregó y aún cuando lo estaban esposando, el tipo puso resistencia y reforcejó. Pero como eran media decena de oficiales, pues terminaron esposándolo. Fíjense que lo curioso de este caso es lo siguiente, ¿verdad? El tipo tenía el COVID. Este hombre ya tenía el COVID y había sido diagnosticado positivo. Lo metieron a la cárcel. Y cuando lo metieron a la cárcel, el tipo le escupió en la cara a un oficial. Y le escupió en la cara y le dijo, ah, ya te pasé el COVID. Y ahí se dieron cuenta que el tipo estaba con coronavirus. Obviamente, de todas las infracciones de tránsito que le enfrenta, también ha sido acusado de asalto agravado en perjuicio de un agente de la ley. Eso es grave. Fácilmente puede estar años en prisión. Fácilmente puede estar años en prisión por eso. Pero mi punto de esta crónica es, fíjate, el tipo sabía que tenía COVID positivo. Andaba en la calle como que sin nada, haciendo de la suya. Todavía tuvo el descaro de escupirle a un oficial en la cara y decirle, te vaya a pasar el COVID. O sea, ¿cuánta gente igual que él anda ahí con síntomas o sin síntomas, con un diagnóstico positivo? Otros lo saben, otros sienten que tienen el COVID, pero no les importa y no se hacen ni siquiera la prueba. Pero andan ahí en la calle como que sin nada y se le acercan a otros y tosen, escupen o se suenan o estornudan, lo que sea, haciéndole daño a otras personas. O sea, así está el mundo hoy de cruel, de ingrato, así está el mundo hoy de perverso, no le importa nada. Y pues por eso yo les decía al principio, comencé mi crónica. ¿Será que es conveniente bajo estas circunstancias estar en reuniones grandes? Yo creo, mira, en lo personal yo me he tratado de cuidar. Yo tuve el COVID el año pasado, fui de los primeros, me contagié cubriendo las protestas de los afroamericanos y pues me dio muy fuerte, dolor, fue fuerte. Desde entonces, pues yo no quedé con miedo a la muerte porque nunca le he tenido miedo a la muerte. Quizás has tenido tantas oportunidades de vivir, de pasar al otro lado, de morir, de pasar al otro lado, que ya no le tengo miedo a la muerte. Pero esa vez la sentí muy cerca y me llevaron al hospital un par de veces y la última vez pues me reanimaron, gracias a Dios. Pero el punto es que hay mucha gente irresponsable allá afuera y yo pienso que ahorita andar en eventos masivos de 20, 30 mil, 40 mil, 50 mil personas, como que es un poquitito delicado, ¿no? Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Dice mi abuelita, el que muere por su hurto, que le quiera en parado. O sea, en pocas palabras, el que quiera morirse, pues adelante. Pero no nos corresponde a nosotros cuidarnos, tratar de ser mejores, nos corresponde cuidar los nuestros. Y pues bueno, de eso se trata mi crónica de hoy, mi gente. Cuídense mucho, su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí y por favor compartan este video. Hasta la próxima y que Dios me los bendiga.